. . Pa' los ganses ya, los maleantes, ya, los dementes, ya, no falsantes, ya, delincuentes que estén presentes, ya, esto es pa' la gente que los tira para solo. Yo ando bajando hasta el piso, llegando al piso. No ando buscando. Buscándolo, buscándolo. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos, buscándolo. Búscala, 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 seguimos. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Buscando lo que tú me debes, shake shake bam bam, wanna be yo bebe, lo hacemos diferente si dice que no bebe. Bailamos hasta tango, lo hacemos very plebe Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá Mequebón, mequeclá, mequeyón, mequelá Sin fiudón, va a payarnos, bobón Va a payarnos, joder, va a payá Dale cosa buena, bate, bate la mercena Tu cintura, bate, movida y candela Dale cosa buena, ven y sigue la cadena No le vayas, derrimotos, dale pela Ponme en fina, de la manera que tú lo asesinas No le pare nada de lo que opinan Es que tú va a paririripari en maquestina A los que lo digan en las redes, que lo va pa' la piscina Screamy yo, un parquealo Ese cuerpo es la brosura, ven, enciéndelo Brace it go, bring it down some more Porque baby, make your face, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maleante Ya lo demente, ya no pasante Ya delincuente que esté presente Ya pa' la gente que lo tiene en paz No ando, bajando, acá el peso, llegando No ando, bajando No ando, bajando No ando, bajando Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta GTA, GTA Ha, 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 ha Pa' los gangsters, ya lo maleantes Ya lo demente, ya no pasante Ya delincuente que esté presente Ya esto es pa' la gente que lo tiene en paz Ya yo ando, bajando Acá el peso llenando Con el peso no ando Buscando Buscándolo 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 Seguimos Buscándolo 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 La puma hasta el doma, ay, voy high, ay. Dime yo, ven parqueado, este cuerpo es la brosura, ven, enciéndelo. Raise it, go, bring it down some more, porque baby, make your face, dale, enciéndelo. Pa' lo gase, ya lo maleante, ya lo demente, ya no es pasante, ya es delincuente que esté presente, ya. Pa' la gente que lo tiene para siempre. Yo ando, bajando, anto el day short, yo ando con me ygam, no bando, buscando. Buscándolo, búscala, 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 seguimos. Buscándolo, búscala, 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 seguimos. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. ¡Suscríbete al canal!